y melodiosa voz, además de su facilidad de interpretar temas en inglés, francés y español. Así que si quiere escuchar música de una guatemalteca, también puede hacerlo desde Suiza. ¡Felicidades, Dominique! Seguimos con más de este programa. Para mí es un gustazo tener aquí a Machos No Tan Machos. Ricardo, José, gracias por estar aquí. Me faltan dos. Me falta Paro Pineda y Andrea. Así es, andan perdidos por ahí. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Se encostó a esos muchachos. Exacto, exacto. Se ocupan, se ocupan los patofos. Tienen cosas que hacer, ¿no? Eso no sé si habla bien de ustedes o no, realmente. Parece el taxi, siempre están ocupados. Nosotros no. Está bien, está bien. No, hay que tomarse la vida bien, tranquilo. Pero con nuevos proyectos, proyectos en donde nosotros como Guatevisión nos alegramos que podamos ahora llamarlos familia. Bueno, y ya más de un mes con el programa. ¿Cómo se sienten? Bonito. Como cuando en el colegio hay siete las cosillas de que está empezando todo y así como extraño. La ventaja que tenemos nosotros es que hemos aprendido tanto. Sí, no lo dudo. Tuviste cuando estuviste invitada. Más que en toda la universidad creo que hemos aprendido en ese tiempo. Bueno, ya, es que en el ruedo, literalmente, uno sí se la hace. Y nos sentíamos muy bien hasta antes de venir acá a este programa porque no hemos inventado ningún juego para multiplicar. No cantamos, no jugamos flag, o sea, no hacemos mayor cosa. ¿Hacen un programa? Es muy bonito, es muy alegre, ha sido una etapa muy bonita. También hay que decir que veníamos de una etapa de radio, que para nosotros fue muy bonita disfrutarla. Somos muy amigos los cuatro, entonces creo que hay como ese, es como una pequeña pandilla. Yo tengo que decir un secreto que ustedes me van a entender, y yo creo que es una gran ventaja que ustedes tienen. Y es que viniendo de radio a televisión, uno tiene como un ritmo interno que no deja que caiga, que haya silencios, etcétera. Yo creo que es una gran ventaja y ustedes ese complemento lo hacen muy bien. A mí me pasan dos cosas, uno, yo trabajé en un programa de la mañana donde éramos tres, y era hablar y hablar y hablar. Si uno se callaba, perdón, si uno hablaba, uno se callaba, porque decían, no voy a atropellar. Claro, claro. Cuando tú estás solo, que también estuve un año solo, es otro rollo, o sea, es todo el tiempo hablar y todo el tiempo hablar y seguir hablando y no parar de hablar. Llega un punto, ahorita que somos cuatro, o tres, yo estoy acostumbrado a tres, y aparte que no es radio, sino es televisión, te ves también. Entonces, un error es más notorio porque es así como, ay, ¿qué hice? Disculpe. Entonces, es como que tratar de meterte en eso es otro, otro rollo completamente. Y Ricardo lo aprendió, Pardo lo aprendió, la gente lo aprendió. Sí, seguro. Pues, pues, y al final, yo creo que es parte de lo que la gente le gusta también, ¿verdad? Debernos hacer algo que no nos habían visto hacer antes. Y que es espontáneo y que es rico y que es lo que pasaría si ahorita apagan las cámaras, va a pasar exactamente lo mismo, digamos. La temática del programa va por allí, es una plática muy entre amigos y cada uno tiene una personalidad muy diferente, eso Algarra lo ha recalcado mucho. Son muy distintos todos, uno es un poco más serio que el otro, otro es un poco más patán que otro, otra es un poco más enojada que el otro. Entonces, nos divertimos mucho, creo, y es una invitación a que lo vean, si no lo han visto, que no se pierdan los machos, no tan machos los sábados a las ocho de la noche, porque creo que es una bonita experiencia para todos. Bueno, en el estreno estuve también muy pendiente de las redes y vi que muchos jóvenes estaban, decidieron no salir el sábado, yo estaba impresionada por verlos, por acompañarlos, por divertirse con ustedes, yo creo que eso es maravilloso y los felicito. Muy diferente, ¿no? Sí, exacto. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo en redes sociales, por cierto, nos pueden seguir, nuestra cuenta es arroba, no tan machos, y nos encuentran allí en Twitter, en Instagram, perdón el anuncio. No, ahí está, perdón, en pantalla también, te lo apoyamos, te lo apoyamos. Para nosotros es de mucho agradecimiento con la gente, que nos sigan en esta etapa, que les guste, que se rían, que opinen de los temas, el primero fue los celos, estuviste tú, como celosa invitada. Ya sé. Estuvo bien. Yo creo que eso es lo bonito, el tratar los temas que se están hablando, que se están tocando, de todas estas formas en que ustedes lo pueden tratar, y dejar que nosotros nos entretengamos, que la pasemos bien y que los acompañemos un sábado a las ocho de la noche, todos los sábados por Guatevisión, por favor, y el repriso está los domingos a las tres de la tarde, ¿cierto? Así es. Para que por si se lo perdieron, pues lo puedan aprovechar el domingo a las tres de la tarde, chicos. Muchos éxitos. Por supuesto, gracias, Titi, gracias por la invitación, gracias por haber llegado al programa, gracias a la gente que te apoya a ti también, que estuvo apoyándonos a nosotros también. Sí. Gracias, 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 y en serio, cuando querrás, ahí está. Muchas gracias, sigan adelante, por favor. Gracias, que vean el programa, ya le pusimos un arete a pardo, tatuamos a Algara. Santo Dios. Le haremos un grooming en el próximo, le haremos. ¡Dios mío! O sea, haremos muchas cosas. Me van a poner pelo. Y que no se lo pierda, eso es lo más importante. Se la vamos a pasar bien, eso segurísimo. Yo me tengo que ir a la pausa comercial. Machos no tan machos por Guatevisión, todos los sábados a las ocho de la noche, domingos, en repetición a las tres de la tarde. Seguimos después del corte. Estamos de vuelta y mucho con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Guatebuena, es buena nuestra Guatemala, porque da gente buena, capaz, creativa, con muchas ganas de salir adelante, con ganas de hacer cosas distintas también, con mucha creatividad, lo dije ya desde hace un momentito, y por eso me da mucho gusto presentarles a ustedes un proyecto, el proyecto se llama Check Guatemala Out, está a cargo de la productora Xhaka, y los encargados de la productora es José Balcells. Bienvenido, José. Gracias, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, aquí. Agradecidos por la invitación a tu show. Un gustazo, un gustazo tenerte aquí con nosotros, también a ti, Álvaro Pérez. ¿Cómo estás, Álvaro? Yo re bien, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, hablemos un poquito de cómo surge Check Guatemala Out. Me parece que no fue tan planeado como que surgió algo en el momento y resultó siendo un éxito. Sí, cabal, así fue, pues nosotros nos dimos cuenta de que Guatemala tiene tantas bellezas, tantos deportes, tantas actividades que simplemente no las miramos o no hacemos que se noten. Entonces, en varios proyectos que teníamos de trabajo, íbamos a lugares donde decíamos, qué bonito lugar o qué bonitas cosas hacen, tirábamos el drone, tirábamos la cámara y así salían los videos. Y así empezaron poco a poco, la gente le fue gustando, se fue viralizando y así nace el proyecto. Bueno, y desde el primer video, ¿hace cuánto ya? Hace cinco meses, tal vez. Ajá. Y es que ahora es tan rápido con la tecnología, ¿no? Con el internet, todo es rapidísimo. ¿Cómo nace Shaka? Bueno, Shaka nace porque los dos teníamos nuestros proyectos por separado, ¿verdad? Y un día, pues, Álvaro me habló y me dijo, mira, venite, que grabemos a mi primo haciendo BMX. Entonces, bueno, nos unimos, dijimos, bueno, para ver qué tal. Y, pues, nos gustó tanto el video, hicimos tanta química que empezamos haciendo un montón de videos, ¿verdad? Y ahorita que ya hemos hecho videos de kiteboarding, de longboard, videos de paisajes. Entonces, que nos ha ido bastante bien. Eso veo, eso veo. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Cuál ha sido el más, digamos, el más difícil o más grande proyecto que han tenido hasta el momento? Pues, difícil no ha sido tan difícil porque nos gusta. Entonces, cuando algo te gusta realmente no se vuelve ni complicado ni difícil. Pero el más grande proyecto que tuvimos fue algo súper improvisado. Fuimos a grabar la competencia de kiteboarding a Río Dulce. Y le dije yo a José, José, mira, queda aquí cerca el Castillo San Felipe, vamos a grabar. Él dice, no, regresemonos que ya es tarde, que no sé qué. Lo convenzo, vamos al Castillo San Felipe, lanzamos el dron. Los policías nos hicieron un montón de ganas, la verdad, porque nos dijeron, no se puede, pero les vamos a dar permiso. Entonces, lo hicimos, a la semana yo lo edité, lo subimos a Facebook y lo dejamos. Nos desconectamos, regresamos a los dos, tres días y teníamos cincuenta mil vistas. ¡Wow! Mil shares, teníamos likes, comentarios de gente, ¿dónde los puedo ver? ¿dónde los puedo buscar? Entonces, fue muy bonito, donde también muchas otras páginas de Guatemala nos apoyaron, nos compartieron. Entonces, dijimos, bueno, con algo que no fue tan planeado, imagínate si los hemos planeado. Claro, claro. Entonces, así fue nuestro más grande hit hasta el momento. Y desde entonces, entonces, ya ahora planean más específicamente a dónde van. Sí. ¿Qué pendientes tienen? ¿Cuáles son esos a dónde quieren ir, que aún no han ido y que quieren proyectarse ahora? Bueno, ahorita, este mes que viene, queremos hacer un video de longboard en Atitlán, ¿verdad? Tanto es que se puedan ver los volcanes y al mismo tiempo poder demostrar también lo que es el longboard en Guatemala, ¿verdad? Ok. ¿Qué es? Para quienes no sabemos. Bueno, el longboard, más que todo, es como una... Bueno, que mejor lo explique. A ver, a ver, explícanos. A ver, el longboard es longboard, o sea, es una tabla larga como el skateboard, pero la diferencia es que se hace en bajadas. O sea, es de velocidad, no es tanto truco, sino es más como velocidad, carreras y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo practicaba ese deporte y tengo varios conocidos que son de los mejores atletas de eso en Guatemala y pensamos, el lago, ese deporte se practica mucho en San Pedro, en Atitlán. Ok. Entonces, pensamos, captar la belleza del lugar, los escenarios, el lago, los volcanes, más el deporte va a ser algo que la gente le va a impactar. Tal vez gente, como tal vez tú decías, no conozco el longboard, miras el video y decís, wow, eso se hace en Guatemala. No solo es, ay, qué bonito lago, sino es algo también que impacte, algo diferente. Claro, es una buena mezcla entre el deporte y la adrenalina del deporte, quien lo está practicando y los riesgos que podría llevar. Porque también tiene sus riesgos, cada una de las cosas que ustedes han mencionado y los lugares tan hermosos que tenemos en Guatemala, porque sí. Esa es nuestra meta, es que la gente no solo del extranjero, sino gente de Guatemala que tal vez no conoce todos los lugares que hay en Guatemala y todos los deportes, todas las actividades. Exacto. Todo eso que hay en Guatemala, que uno ve videos de Estados Unidos, de Australia, de no sé, de tantos lugares y dice, quiero viajar, pero ¿por qué ir tan lejos y aquí están? O sea, aquí se puede hacer muchas cosas, se pueden hacer cosas que la gente fuera de los países, fuera de Guatemala, moriría por hacer. Qué lindo. Esa es nuestra meta. Genial, me encanta, de verdad, gracias por dar a conocer Guatemala de esta forma. Para quien quiere ver los videos que ya Shaka ha hecho, específicamente con el proyecto Check Guatemala Out, pues está apareciendo en su pantalla la manera en que usted puede ver estos videos para que se dirija a esa dirección y disfrute. Entonces, sí, se llena de adrenalina también viéndolos, pero también de un placer gigante que da solo contemplar las bellezas de Guatemala. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias, a ti. Un gusto conocerlos y siguen haciendo cosas lindas, por favor, por Guatemala y por todos los que amamos este lindo país. Seguimos con más Buenas Noticias. Manuel Rodas fue parte de la prueba de ruta que tuvo el recorrido de 237 kilómetros entre Fuerte de Copacabana y Grumari, dejando todo su esfuerzo, pero siendo descalificado al cumplir 30 minutos de diferencia respecto a los primeros lugares. Valerie Grues, de natación, realizó un papel intachable durante su participación, logrando en tercer lugar de su hit en 400 metros libres, siendo la segunda mejor latinoamericana en esta prueba. En los 800 metros libres quedó en el puesto 3 de su hit. Juan Megli tuvo buenos resultados en la prueba de vela, a pesar de que la justa tuvo que posponerse por falta de viento. Finalizó su participación en el puesto 7. El nadador Luis Martínez quedó a 16 centésimas de clasificarse a las semifinales de los 100 metros de estilo mariposa, luego de quedar en tercer lugar de su grupo con un tiempo de 52.22 segundos. Mirna Ortiz y Maritza Poncio participaron en marcha de 20 kilómetros, terminando en los puestos 30 y 53 respectivamente. Otro de los grandes representantes guatemaltecos fue Charles Fernández, quien finalizó en la posición 15 de Pentatlón Moderno, siendo uno de los atletas nacionales mejor posicionados. Rápido se pasa este programa donde compartimos tantas cosas bonitas de nuestro país y esta es la última noticia que les vamos a dar en este programa y es que tenemos a una guatemalteca a un pasito nada más y depende de nosotros que la apoyemos y que logre estar en el Festival Internacional de Música Católica, eso será en Perú. Ella es Susi Figueroa de Dubuá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno verte. Muy linda. ¿Contenta? Sí. Ay, sí, ¿cómo no? Yo también, yo también estaría feliz y nerviosa. Cuéntame cómo surge esto del festival, cómo entras tú a participar en él y qué tenemos que hacer para que vayas. Para apoyarme, bueno. Sí. Mira, yo me enteré del festival a través de Facebook porque apareció la convocatoria en las redes sociales y tenías que mandar tu canción y ver luego si en este, si en el festival ellos la aceptaban. Entonces yo había escrito esta canción en el 2011, la tenía engavetadita y dije, bueno, la voy a mandar y si la aceptan, voy, ¿verdad? Con todo. Ok. Y que si, si me aceptaron, entonces desde ese momento pues ya empecé a pedir que por favor voten porque para asegurarnos un lugar tenemos que estar entre los primeros 10 lugares por redes sociales. Ok. Ellos van a escoger 10 más, pero a saber, ¿verdad? Pero para tener un lugar seguro es... Ya. Por votos en redes. Ok. Entonces pues yo estoy tratando de poder llegar entre los primeros 10, ¿verdad? Para representar a Guatemala. ¡Qué emocionante! Bueno, la dirección a donde puede votar está apareciendo en su pantalla. En este momento recordemos a dónde tienen que dirigirse las personas. Ok. Tienen que entrar a mi página en Facebook que dice Susi Figueroa de Dubois Soprano y la primera publicación es el enlace, pero no tienen que dar likes, sino que pinchar el corazón porque cabal en el loguito del video es un corazón. Entran al corazón y de ahí tienen que seguir las instrucciones.